CDMX, el encuentro del martes entre los 50 empresarios más importantes del país y candidato de «Juntos haremos historia», Andrés Manuel López Obrador, incluyó el reclamo del presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez. Magaña, quien dijo que las descalificaciones hechas al sector privado, hieren y ofenden, se ha llegado al exceso de decir que ni siquiera somos auténticos empresarios, sino traficantes de influencias y beneficiarios de la corrupción. Estas descalificaciones nos hieren y nos ofenden profundamente, porque, al igual que usted, amamos a nuestro país, expuso el director general de Cinépolis en el discurso ante López Obrador. Según el texto del discurso, el empresario le reclamó que hiciera aseveraciones sin bases, nos parece injusto que se señal sin fundamento alguno a empresas que llevan décadas invirtiendo y trabajando por este país, respetando las leyes y contribuyendo al bienestar de los mexicanos pagamos impuestos. Ramírez Magaña aseveró que ellos pagan impuestos, buscan el crecimiento del país, invierten en México, generan empleos y están en contra de la corrupción y la riqueza mala vida. Las empresas no sólo no somos las causantes de los principales problemas que aquejan al país, sino, por el contrario, somos parte importante de la solución, indicó el empresario Izeo de Cinépolis. Aseguró que no los pueden acusar de enriquecerse bajo la protección de la clase política, porque, para la gran mayoría de las empresas del Consejo las transacciones con el gobierno son insignificantes y, cuando existen, se hacen con estricto apego a la ley. Aunque dijo que el Consejo es apartidista, afirmó que, no es neutral respecto al modelo de país que queremos, y tampoco es indiferente a los problemas que se viven, podemos tener historias y visiones diferentes del México que nos toca vivir, cada uno tenemos una pieza del enorme rompecabezas que conforma a México. Lo que a todos nos une es el dolor por lo que no funciona y lo que nos mueve es el deseo de transformar ese dolor en un futuro que genere esperanza, indicó, no. Ayuda a la polarización Ramírez Magaña expuso que comparten con López Obrador la frustración por un país que sufre carencias y problemas, por la falta de crecimiento, por la violencia y la corrupción. Sin embargo, le explicó que se está polarizando la sociedad, situación que no ayuda a resolver problemas ni a escuchar a la otra parte, dijo que, si bien hay rezagos, no se pueden desconocer los avances de la reforma si les preocupa que pretenda cancelar sobre todo la educativa y la energética. ¡Gracias!